Música Por momentos movía la mano como para sacárselos de encima Y ahí miramos y dijimos, no, la están abusando Llamo rápido al 911 Le dije, estás bien, necesitas algo Y ahí me abrazó, me apretó la mano Y estaba temblando, estaba como todavía en estado de shock Y ahí me dijo, gracias por salvarme, gracias por ayudarme Me estaban violando Esto no lo escuché solo yo, sino que estaban las dos oficiales femeninas también Música 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 Música